¡Mira! 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 Mira, ¿qué pasó? Hola papi. ¿Quién llegó? Los regalos que los trajo. Los reyes magos. Mira lo que tiene. Dice, ¿de quién será? Mira. ¿De quién son esos grandes? Mira, ¿quién dice? Nada, mira, mira, las monas. Las barbies. Mira. Abrelo, pues. Abre primero el de arriba. ¿Me gustan los tuyos? No, los tuyos y los dos. Me gustan los tuyos. ¿Me gustan los tuyos? 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 No, no. No, no. ¡No, no. Y ya. ¡Vamos a tomar el papel. ¿Te gustó o no? Le voy a poner Sofía Pero uno puede estar chiquito o grande Yo sé lo que va a hacer Para que me agarren mis juguitas ¿Qué es eso? 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 Está pesado Unas 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 ¡Yay! Un avión, un avión. ¿Cómo se dice? Gracias, tienes, mago. Y él mueve como las leveses. Ahora sí voy a llevarlo. Ahora me la licen para ustedes, ¿eh? Oye, mira, ¿y yo te voy a dar los pasajeros para mí o no? No. Sí. Desde allá del fin. A ver. También le trajeron a las niñas grandes. A ver si fuera. No, tengo uno para mí. No, no, sí ya te digo. No, 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 no. ¿Cómo se dice? Gracias, tienes, mago. Gracias, te voy a dar un dinero que te lo tengo. ¿Y este gusto te regalo, mía? ¡Ah! 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 ¡Ah!